Esta semana en la Administración Solís Rivera, inauguramos el curso lectivo 2017 en el completamente renovado Liceo de Costa Rica. Celebramos que el huracán Otto no afectó el curso lectivo y que la promoción de bachillerato aumentó 10.43% en modalidad nocturna. Potenciaremos obra pública mediante FIDE y comisos con bancos estatales. Anunciamos la firma del convenio que mejorará el transporte público mediante el pago electrónico. Además, participamos en el Fórum Mundial de Juventud en la ONU. La Policía de Control de Drogas allanó cárceles y viviendas en San José. Desarticuló dos bandas dedicadas a introducir droga en cárceles. Y el Ministerio de Seguridad Pública destinó casi 4.000 millones de colones para construir y reparar delegaciones. Entre otros proyectos de la Gira a Limón, entregamos el Acueducto Integrado de Agua Potable de Siquirres, el Proyecto de Vivienda del Porvenir de Batán, espacios de cultura y obras de infraestructura educativa en esta provincia. El viernes, también durante la Gira a Limón, entregamos nuevas obras en el Parque Nacional Cahuita y el nuevo Salón Multibusos para los Estudiantes del Liceo de Cahuita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!